Nuestro amor es sencillo y duro Nuestro amor vive como duro Y no conseguíamos tenerlo, que este amor iba a ser eterno Y este gran amor fue solo de los dos Amor Nuestro amor fue casi perfecto Y para llegar a matar el sueño 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 Y para llegar a matar el sueño